Una vez hombres de fe, de palabras suaves, de voz vibrante, una vez en que el amor era una canción, la vida era excitante, una vez, pero todo cambió. Soñé un sueño tiempo atrás, cuando la vida era distinta. Soñé un amor que iba a durar, soñé que Dios me ayudaría. Joven y fuerte era yo, la vida aún no conocía. Tenía el mundo a mis pies, mis sueños siempre alcanzarían. Más tigres en la noche hay, y que engaña su apariencia, y transforman al pasar. El orgullo envergüenza. Durmí un verano junto a mí, llenó mis días de esperanza. Se apoderó de mi niñez, pero en otoño él se fue. Mi sueño aún que volverá, y que por fin podré ser libre. Y aunque no deje de soñar, sé que este sueño es imposible. Soñé un sueño de vivir, de una manera diferente, Pero mi sueño terminó, en este infierno se murió. No.